Primero estaría el tema de las retribuciones, el tema de la fidelización, o sea, el empoderar al médico y al enfermero que trabajan en el ámbito rural. Y es verdad que hay que cambiar modelos de organización. En Castilla y León se está poniendo en marcha y concretamente en una zona de Zamora, en la zona de Aliste, un proyecto piloto para organizar tanto a los profesionales sanitarios que trabajan en esa zona, médicos y enfermeros, como los farmacéuticos, para que no tenemos el mismo número de pueblos pero con menos habitantes y luego que al final no se pasen los profesionales sanitarios en la carretera la mayor parte de su jornada laboral, sino que esté una programación bien hecha, o sea, con el que sepan una cita previa y coordinando para que en ningún momento la población esté desatendida. Entonces, pero cambiar el modelo asistencial y sobre todo, pues, fidelizarle en el sentido de retribuciones, de que haya a la hora de movilidad o reconocimiento de carrera profesional que se tenga en cuenta el haber trabajado en el medio rural. Entonces, bueno, porque la verdad es que en una comunidad como Castilla y León o provincias como la mía, Zamora, pues automáticamente lo que no podemos permitir es que, a pesar de tener menos gente, pues no podemos permitirnos carecer de servicios. Entonces, bueno, pues yo creo que medidas valientes como las que se han puesto en marcha por parte de la consejería, pues esperemos, con el compromiso, la verdad es que hay un fuerte compromiso de los alcaldes y de todos los habitantes que vienen en esa zona para decir, bueno, que estamos dispuestos a trabajar en un modelo nuevo de organización porque queremos tener la atención del médico y del enfermero y de las oficinas de farmacia que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo, espero y deseo que ese proyecto piloto sirva un poco, pues, para valorar la sanidad rural en España y en este caso, pues, donde se está haciendo en Castilla y León.